¡Suscríbete al canal! Abierto por izquierda para Gerardo Gordillo, control semiorientado, perdida la pelota y falta, lo que indica el árbitro de Carlos Camino y Félix se marcará un tiro libre en favor del equipo de comunicaciones. Sí, no solo por el grito de Gordillo, la barrida, que al solo ver la barrida ya asume uno la falta, no hace contacto con el balón, mete el pie antes Gordillo y la falta correcta. ...comunicaciones a 14, alcanzando Municipales, la pelota que viene por sector de la derecha, atención, hacia atrás, trata de salir jugando Michael Omaña. Omaña la barrida ahí, la recuperación del quillo, la tocaba a guerra por izquierda para Fajardo y atención, lo salía a buscar Gordillo, recuperación ahora el equipo de Corijalba, ...la tiene Bananín con el cambio largo de juego, prefiere estar jugando por derecha para la salida de Gerardo Gordillo. Aquí está Gordillo, deja ahora para Pelón, de vuelta hacia atrás, la pelota para Gordillo, por abajo, la tiene Agustín Herrera. ...estaba la filtración con el escáner, el balón ahora en el cambio largo de juego, abierto por izquierda, ya la tiene el equipo de Estapa con Carlos Camión y Félix, ...tocando ahora por el medio para Lainer, bienvenido al partido, señor García. Y me parece que está coqueteando con la tarjeta amarilla esa jugada de la falta. Sí, aquí va la repetición, va fuerte ahí, detraba un poco, va fuerte al balón. Gordillo. Gordillo. ...de las fuerzas básicas de comunicaciones, Julián Priego. ...la jugada ahora para Gerardo Gordillo. 37-48 de juego, la pelota hacia atrás, la tira Gerardo Gordillo. Gordillo. La pelota por abajo, buscándolo, en el traslado de Manfred Russell. El balón ahora por el medio, tocando donde intentaba Lainer, Lainer que dejaba en corto, la jugada ahora para Pedro Samayoa. Llegaba Gordillo, le queda la jugada ahora de vuelta a Gordillo que deja para el movimiento de pelota de Lescano, ...y Lescano que jugaba allí, escuchamos todo lo que dijo. José Manuel, hacia atrás para Gerardo Gordillo. Gordillo viene con la jugada, el traslado. La recuperación ahora por el medio. Aquí a Pedro Samayoa, sigue Pedro, domina Pedro, le dieron todo el espacio, oh, el corte. Que llega de Gordillo, balón afuera, será tiro de esquina para... ...escalor de Alvarez... ...escalor de la jugada... ...escalor de San Diego. CC por Antarctica Films Argentina